Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de esta ocasión hablaremos sobre la palabra Pentateuco Samaritano y su significado bíblico. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Pentateuco Samaritano es una versión en hebreo que contiene los primeros cinco libros de la Biblia. Al Pentateuco Samaritano a veces se le llama Torá Samaritana y sirve como fuente de consulta para los eruditos que buscan determinar los significados originales de los textos sagrados. Estos son un tanto desiguales de otros, que se identifican como masoréticos o de la setuaginta griega. La razón es que se presentan ciertas diferencias respecto a las edades de los personajes o detalles que tienen que ver con sus genealogías. Cabe destacar que los samaritanos fueron los que poseyeron el Pentateuco hebreo en el principio. Más adelante dieron a conocer copias que pasaron a la biblioteca del oratorio en París y lugares afines del territorio europeo, donde las doctrinas contaban con gran relevancia. Existen opiniones respecto a la calidad del Pentateuco Samaritano, el cual se comparó de manera constante con el de los masoretas. Se dice que este último era superior. Esto se dictó una vez que se le revisó de modo minucioso, por lo tanto, se le otorgó un valor crítico elevado. La gran parte de los rollos pertenecientes al Pentateuco Samaritano no están completos y no se considera que proceda a una fecha anterior a las de las datas cristianas. Sin embargo, es posible que algunos de ellos permanecieran en Siquén, porque se les consideraba por ser de los que eran de mayor antigüedad. Se dice que la escritura en el Pentateuco Samaritano contiene carácteres análogos relacionados con la época de los macabeos. Además, presenta algunas diferencias del de los masoretas en ciertos pasajes que distan unos de otros. Lo más probable es que se cambiaran términos que para ellos eran más significativos tomando en cuenta sus orígenes. Importancia del Pentateuco Samaritano Que le confirieron los samaritanos Hay que resaltar que los que dieron a conocer el Pentateuco Samaritano se consideraban como los descendientes directos del Reino de Israel del Norte. Ante esta premisa se llevaron a cabo diversas opiniones, sobre todo por parte de personajes judíos que decían que sus habitantes en realidad se mestizaron con otros gentiles del origen asirio. Es válido afirmar que tanto judíos como samaritanos se involucraron en diversos conflictos en los que cada quien defendía sus propias tradiciones. Quienes escribieron el Pentateuco Samaritano le brindaron ciertas atribuciones basadas en la fe. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web